No matarás, enojarse, odiar, el aborto, suicidio, femicidio. Bendiciones les comparto esta manualidad por el sexto mandamiento. El sexto mandamiento nos dice, no matarás. Entonces, matar no solo consiste en quitarle la vida a una persona. También podemos matarlo de forma espiritual. Por ejemplo, cuando nos enojamos en contra de alguien y ese enojo dura un día, dos días, semanas. Lo mismo es el odio. Odian a una persona. Si odiamos, matamos a alguien en nuestro corazón. Hay personas que en toda su vida no perdonan a otros por alguna ofensa. Entonces, otra forma sería odiar, otra forma espiritual, quitar la vida de forma física. Por ejemplo, el aborto, interrumpir un embarazo. Vemos por acá el suicidio, cuando alguien decide quitarse la vida, acabar con su vida. En la actualidad vemos muchos casos de femicidios que consisten en quitarle la vida a las mujeres. Y por último tenemos el sicariato, que son asesinos a sueldo, personas que reciben alguna cantidad económica por quitar la vida de algún ser humano. Vamos a trabajar utilizando estas plantillas. Recuerda que las puedes descargar de forma gratuita desde el primer comentario del video en mi canal de YouTube. También necesitaremos dos cartulinas tamaño A4. Si tienes una cartulina A3, enhorabuena. Como yo no tengo, voy a utilizar dos cartulinas A4. Las plantillas están impresas en hojas de papel bond. Lo siguiente que haremos es unir las dos cartulinas A4. Uní las dos cartulinas con una cinta de papel. Por ambos lados le pegué la cinta. Voy a tomar una medida de 4 centímetros para empezar a hacer los dobleses. Bien, he tomado una medida de 4 centímetros por ambos lados y luego con un esfero que no raya hice una línea dos veces para que me quede marcado el doblez. De esta manera. Lo que haré ahora es doblar toda la cartulina. Así, aquí 4 centímetros. Y hice marco el doblez. De esta manera. Hicimos doblar toda la cartulina. Ahora vamos a recortar estas letras haciendo un pequeño contorno. Una vez que hayamos recortado las letras, las plantillas, las doblamos por la mitad y las vamos a cortar. Todas las doblamos por la mitad. Y luego procedemos a cortarlas. Vamos a pegarlas. Bien. ¡Algo tenor. Técs. Vamos a ir pegando Cada una de las frases No matarás Vamos pegando ya Vamos pegando la siguiente frase Vamos a pegar la siguiente frase Así nos va quedando nuestra Tarjeta De esta manera Aquí tenemos dos espacios Porque empezamos a pegar así Para pegar la primera palabra Tenemos la cartulina Y la doblamos Queda así Luego vamos girando Dando la vuelta Enojarse Y vamos a continuar con la tercera palabra Estoy utilizando goma Para pegar Estas palabras ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Buenos negros! ¡Buenos negros! ¡Buenos negros! ¡Muchas! Y ya está. Después de pegar todas las frases nos queda la tarjeta de esta manera, esta es la parte de adelante. Aquí tenemos dos espacios, recordemos que he tomado 4 centímetros. Estas son todas las letras de la parte delantera. Y la parte posterior nos queda así, de esta manera, la parte posterior y aquí abajo asimismo restan dos espacios. Giramos y empezamos a doblar. No matarás, enojarse, odiar, el aborto, suicidio, femicidio y sicariato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!